que más de 763 millones de dólares adicionales han dejado las exportaciones durante este año respecto a 2021. Esto según informes del Banco Central de Reserva, que también destacó un crecimiento en remesas y proyecciones económicas al cierre de este año. Este año podría cerrar con un crecimiento económico del 2.8 por ciento. Así lo reveló el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez. Además, agregó que se tiene una proyección del 14 por ciento de crecimiento en las exportaciones. A la fecha, este rubro ya generó 763.2 millones de dólares adicionales en comparación a 2021. Y solo en el mes de octubre se tuvo un crecimiento del 1 por ciento en comparación al año pasado, equivalente a 5.5 millones de dólares más. En cuanto al café, sostuvo que se vendieron 185 millones de dólares de enero a octubre de este año, un 56 por ciento más, que se traducen en 87 mil quintales, cuyo precio promedio es de 242 dólares cada quintal. Este producto agrega es demandado por 44 países a nivel mundial. Las remesas crecieron un 3.7 por ciento, es decir, 654 millones de dólares más respecto a 2021 e informó que en 205 municipios del país se registró un aumento de las mismas. Este es un informe de Marcela Rivera.